Hoy recibimos sobre las tablas de la Sala Teatro El Sótano a una mujer que se dedica por completo al arte de las tablas. Gran actriz, cantante y comediante musical. Tiene en su haber infinitas medallas, distinciones y diplomas. Es vicepresidenta primera de la Asociación de Artes Escénicas de la UNEAC. Dedicada por completo al arte de las tablas, démosle la bienvenida a la multifacética Sirita Santana. Hola, Sirita Santana. Bienvenida a las tablas. No, muchísimas gracias. Para mí es un placer que nos han invitado. Muy disfrutarte. Sirita Santana. La televisión también le abrió las puertas en las cuestiones de conducción. Por ejemplo, el programa En Familia con Alfredo. En Familia con Alfredo no propiamente, porque En Familia con Alfredo donde yo estaba era en el staff de comedia, de los humorísticos que había en el espacio. Pero sí en un programa que se creó que se llama En la Tercera va la vencida. En la Tercera estaré contigo con Alden Knight. Trabajé como conductora. Y la experiencia en la conducción en televisión le es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Prefiero que ser entrevistada. ¿Sí? Sí. Ah, pero lo está haciendo de maravillas ahora mismo aquí. También la hemos visto en algunas telenovelas o series, por ejemplo Doble Juego. Doble Juego en lo personal es una serie que ha marcado, por lo menos para mí. Y usted también estuvo en esa... Sí, ahí en Doble Juego fue una experiencia muy agradable. Nunca había trabajado con Rudy Mora y fue una experiencia muy agradable con Rudy, que me gusta mucho trabajar con él también. Muy respetuoso, muy conocedor de los actores con los cuales trabaja. Y es una persona que sabe lo que quiere. Que sabe lo que quiere, exactamente. Y me fue muy agradable, la verdad. ¡Gracias! 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 Y había un guitarrista también. Me recuerdo cómo se llama, hace mucho tiempo. Sí, ¿eh? Hace tiempo, sí. Y del Salón Bolero. ¿Del Salón Bolero de la Unidad? De Dos Gardeñas. De Dos Gardeñas. El Salón Bolero de Dos Gardeñas. Bueno, pues ahí estuve 12 años trabajando. ¿12 años? ¿12 años? ¿12 años? Trabajando como presentadora en Las Noches. ¿Y cantaba también? También hace una cortina. Sí, porque los presentadores en Dos Gardeñas también tenían el don de hacer su cortina también. ¿Ha tenido shows, por ejemplo, en algunos hoteles? ¡Es que también es una showwoman, al parecer! ¿Por ejemplo, en el Meliaco Iba? ¿Puede ser? En el Melilla Coiva estuve, no tanto tiempo, estuve nada más que poco tiempo en el Coiva porque fue una presentación que se hizo de un espectáculo corto, la verdad. Un espectáculo dedicado a Rosita Fornés, ¿podría decir? Ajá, a Rosita Fornés, exactamente. De él te hablé ahorita que me gustaba mucho. Yo creo que usted ha incursionado en varios estilos y especialidades y se me ocurre preguntarle, ¿se le ha ocurrido en algún momento de su vida como profesional enseñar lo que sabe? Chica, tú sabes una cosa, que yo no tengo ese don de enseñar, ¿no? Yo puede ser que hablando contigo te diga, pero sentarme como para enseñar a alguien me cuesta mucho trabajo. Mira tú, con lo que yo hablo. Sí, porque, a ver, es una especialidad. Hay gente que ha venido aquí y me dice, sí, yo además soy profesora y es que tengo entendido que el profesor tiene que saber mucho de psicología, que lidiar con mucho tipo de personas y de psicología. Y yo creo que es una labor muy fuerte. Una labor encomiable, fuerte y muy valedera, la verdad. No, la verdad que ese don, porque muchas personas me han dicho, ¿cómo es posible que tú no hayas creado o creado o no? ¿Cómo es posible que tú no hayas continuado otra vez con la labor de los amigos que es tan importante? Porque fue un cuarteto de comediantes musicales que no hubo antes ninguno, con nosotros no hubo ninguno y no ha existido ninguno después de nosotros. Y es que no se le ocurre ahora, por ejemplo, hacer alguna cosa similar. Me es muy difícil, porque el trabajo que nosotros hacíamos era muy difícil. Parecía cosa muy simple, pero no era simple. Porque es que actuaban, cantaban, bailaban. Es que hacíamos de todo, porque hacíamos todo lo que habíamos aprendido en el teatro musical. Todo lo que hacíamos en el teatro musical lo aprendimos. Toda esa escuela que pasamos nos sirvió muchísimo. Entonces, para hacer un número, uno de nosotros venía con la idea. Y nos sentábamos, nos trancábamos en un cuarto a ver quién hacer un trabajo de mesa, a ver qué hacíamos. Y ahí podíamos estar todo el día y después el proceso de montaje. O sea, que un número que a veces tú decías, ay, pero qué facilito eso, te paras aquí. No, no, no. No era fácil porque era muy difícil. Y eso fue lo que me ha frenado a volver a ser otro grupo igual, porque es muy difícil. De teatro hemos estado hablando y también de televisión, pero dentro de instantes vamos a conversar sobre el séptimo arte. No, 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 no. Si tú supieras que anoche te vi pasar y no quise que me vieras, a ella le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata sin acordarte de mí. ¡Vamos! 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 Continuamos conversando con Cirita Santana y en esta ocasión vamos a hablar sobre el séptimo arte, porque el séptimo arte también ha estado en su vida. ¿Qué me dice, por ejemplo, de Un Día en el Solar? Bueno, imagínate tú, Un Día en el Solar, ya te dije que Un Día en el Solar fue, lo hice en ballet, fue mi estreno en ballet. Lo hice en comedia musical y lo hice en película. ¿Pero la película fue primero? No, primero fue el ballet, después fue la comedia y después fue la película. Y yo creo... No, primero fue el ballet, la comedia, la película y después la comedia. O sea, que fue tan exitosa la obra... Fue muy exitosa. ...que tuvo que, bueno, pues incursionar con ella en diferentes vertientes, especialidades. Exactamente. Si le digo, por ejemplo, si le comento el canto, que es un corto, ¿qué me dice de eso? El canto fue un corto musical con Georgia Galvez. Mira tú. ¿Qué año? Eso tiene que haber sido en el año 68, 69, 68, 69. ¿Y un corto musical? Bueno, por supuesto, ¿en el que cantaba? Cantaba Georgia. Nosotros lo hacíamos. ¿Y usted? Nosotros éramos cuerpo de baile. Cuerpo de baile en esa ocasión. Acuérdate que yo paso de... Dejo de ser cuerpo de baile cuando nos unimos al teatro musical que Alberto Alonso empareja a todo el mundo y entonces donde él escoge a las personas para trabajar. Y venían los directores, por supuesto, a escoger a sus actrices, a sus actores para comedias musicales, que se hizo muy importantes en la época. Es un placer muy grande para mí hablar de Cirita Santana. Formada desde muy jovencita en la danza, se interpretó también en ella, o se desarrolló en ella, el canto. Inmediatamente detrás de la actuación. O sea, Cirita Santana se convirtió en una comediante musical completa. Empezó muy modestamente en el teatro musical, con el cuerpo de baile, muy sencilla, y muy sencillamente sin prepotencias, sin arrogancias, sin nada de eso, porque el talento no entiende de arrogancia ni de prepotencia. El talento es muy lejano a ese tipo de situaciones tan desagradables, por cierto. Así, con esa sencillez, Cirita fue avanzando una comedia tras otra. Yo tuve el beneplácito, la alegría de muchas veces dirigirla en el teatro musical. Y para mí siempre fue un deleite tener a Cirita en el espectáculo, porque no solamente que actuaba bien, lo hacía todo bien, nunca presentaba problemas de ningún tipo, sino que además era ejemplo para sus otros compañeros de cómo tenían que comportarse, cómo tenían que trabajar, porque ella entonces era del cuerpo de baile. Y servía de eso, de ejemplo, de una forma de guiar a los otros hacia el trabajo artístico. Porque el trabajo artístico necesita de mucha disciplina. Esa disciplina la tiene Cirita. Ella tiene mucha disciplina porque sabe que ese es el factor de éxito más importante en el arte. Yo diría muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas más de Cirita porque es una persona que además de tener talento, se hace querer, que eso es muy importante. Se hace admirar por sus compañeros, por los que la dirigen, por todo el mundo, por su público sobre todo. Tu público la aplaude, la acepta, la asimila. En cualquier cosa que ella haga, más complejo o menos complejo, da igual, está el talento. El talento es así. Ese no se puede comprar en ningún lugar. Ese viene natural de las personas. Cirita Santana es una personalidad muy subgéneris en nuestro mundo teatral. Y espero que muchas jóvenes que quieran hacerte otro musical algún día se fijen en ella, la tomen como ejemplo, como paradigma para seguir hacia adelante. Eso es para todos nosotros, Cirita Santana. Yo continúo diciéndole nombres y usted me dice lo que le viene a la mente. Por ejemplo, en busca del azúcar perdida. Fue un corto que se hizo con Luis Felipe Vesnaza en los años para la Zafra del 70. El ruido. El ruido fue un corto también que se hizo con Tabío. Por todo este problema de la bulla y la gente que pone los radios altos. Pero eso fue por los años 70 también. La cola del pez. La cola del pez fue un trabajo que hice para la escuela de cine con una directora alemana. Y para usted, cuando se habla de séptimo arte, o sea, cuando se tiene que hablar de cine, fue fácil adaptarse a ese medio, ya que, bueno, sabía usted, por supuesto, de música, de actuación, de teatro, pero siempre se dice que el cine es diferente. El cine es completamente diferente. Igual que la televisión. ¿Para usted fue complicado, menos? Bueno, es que no, no fue tan complicado porque lo que pasa es que es algo que haces tú solo con la cámara, con las escenas que vas a montar y es un poco complicado, pero es completamente distinto al teatro. Yo, para mí, el teatro lo prefiero. No pudiéramos terminar esta conversación si no hablamos, por ejemplo, de los cabarets. Ah, del Salón Rojo del Capri, de Tropicana, del Coparrón. ¿Cuántos años? De Varadero, de la Cueva de Pirata, del Internacional de Varadero. ¡Qué maravilla! Ah, eso es una maravilla. ¿Y eran shows en los que usted era la presentadora? No, no, trabajaba. Mira, yo hice, a ver, bueno, con los amigos trabajé en todos los cabarets de La Habana. En todos los cabarets de La Habana trabajamos como comediantes musicales dentro de un espectáculo. Pero en Varadero se hizo un espectáculo dirigido por Andrés Gutiérrez y la música era de María Álvarez Río y el guión era de Núñez Rodríguez. Y fue un espectáculo bellísimo que se llamaba Me Caso con una sirena. Y todo era abajo del agua, una cosa preciosa. ¿Sí? Preciosa, preciosa, preciosa. Te daba la idea que estabas abajo del agua, yo era la sirena. María de los Ángeles Santana, también trabajó Armando Bianchi. ¡Ay, qué bien! Ya yo había trabajado con María, porque ya yo había hecho con María Álvarez Río, con María de los Ángeles Santana, ya había hecho Tía Main, que fue lo último que hicimos en el teatro musical, antes de desintegrarse. Y en mi tiempo, porque después se volvió a crear el teatro musical donde estuvo Héctor Quintero, que ya nosotros no estábamos ahí porque ya yo estaba con el Cuarteto de los Amigos. Pero me fue muy agradable, ese fue un show que ojalá se volviera a retomar ese show porque fue precioso. Mi mamá, amante de la diosa Tepsícore, ¿saben ustedes quién es Tepsícore? Tepsícore es la diosa de la danza. Y mi mamá, amante de la diosa Tepsícore, quería que yo, su única hija, fuera bailarina clásica. No se daba cuenta mi mamá, pobrecita, que para ser una bailarina clásica hay que tener unas condiciones muy especiales, porque hay que ser delgada, tener el cuello largo, la nariz larga, y algo muy importante, tener los dedos de los pies parejos para cuando hagan punta, plie, quinta, el peso del cuerpo caiga en esos infelices dedos. Y mi mamá no se daba cuenta que yo no era una niña delgada, ni tenía el cuello largo, ni la nariz larga, y mucho menos tenía los dedos de los pies parejos, porque yo tengo el dedo gordo del pie más largo que el resto de los dedos. Y por esa simple razón no podía ser punta, plie, quinta, porque el peso de aquel cuerponcito que yo tenía me caía encima de esos infelices deditos. Pero mi mamá, caprichosa y voluntariosa como era ella todas las tardes, me ponía mis mallitas, me recogía el pelito y ¡fum! me zumbaba para las clases de ballet. Claro, se lo agradezco después de todo porque me vinieron muy bien las clases de ballet. Me dieron la posibilidad de codearme codo a codo con las buenas bailarinas del ballet de Cuba, de conocer a Alicia, a Josefina, a Menia, a Mirta, pero en esas clases también yo conocí a una persona que cuando yo la vi dije, ¡ay! yo quiero ser como ella. Señores, yo quería ser como Rosita Fornés, una verdadera bebé. Música maestra. Música maestra. Música maestra. ¿Parejo novedad? De Psicora me llaman Y no sé por qué Con este dedo gordo No hago ni un piruet No me hablen de tutúes Menos de ballet Yo nací Para estar En París El Moulin El Maxime Oui, oui Yo quiero Ser bebé Vestirme de Valle Usar cangarrias Plumas Lentes, juelas Ser Josephine Baker Marilyn Laforne La Issa Minelio La Mistinguet Pues sí, señor Bede Usar Coco Chanel Tener un gigolo Que me aborre Soy surda De los pies Usa con un piruet No me hablen de ballet Soy bebé Olvídense del lago Del lago de suiznés Yo quiero un farol En donde me recueste Ay, qué sensación Ser una vampireza Ser una vampireza Todo un gris Setón Y decir Sí, sí, sí Oui, oui, oui Oui, oui, oui Yes, yes, yes Mervelle Serve de Me gusta Deslumbrar Y por qué no abogar No prescindir Jamás de brilladeras Bajarme de un tirón Un gran escalero Y parecer un gran travestón Pues sí, señor Bede Usar Coco Chanel Tener un gigolo Que me aborre Soy surda De los pies No me hablen de ballet Soy bebé No me hablen de Giselle Quiero Coco Chanel De tu truco Toda una estrellona Sentarme yo en la infel Qué sensación La infel Pase a mi Por la chan Felicé Yo quiero ser Bede Con leitejuela Palle Yes, yes La cama De Palle La alfombra De Palle La almohada De Palle Y leitejuela Los pelos de Palle Los ojos de Palle Los dientes De Palle Y el desayuno De Palle No tenemos teatro musical Bueno, yo estoy Reando por eso O sea Usted aboga Por el teatro musical Yo abogo Por el teatro musical Y está haciendo A lo mejor Alguna cosa Como para que eso se Bueno He estado Para que resurja Bueno, es que He estado en conversaciones Con el Consejo De las Artes Escénicas Y se ha llegado A la conclusión De que presenten Directores Que les interese El teatro musical Y que tengan Cosas Importantes Para hacer De teatro musical Bueno, que presenten Los proyectos Al Consejo De las Artes Escénicas Y en eso Estoy Abogando por eso Bueno, pues Estamos apoyándole Entonces Todos los que estamos Desde fuera Todo el mundo me apoya Lo que pasa Es algo difícil Muy difícil El teatro musical Pero bueno Yo pienso que Vaya Pienso que ahora Como estábamos antes Como grupo No hay para eso Pero sí Si se presenta Un proyecto Bueno, pues Se trabaja en base A ese proyecto Y ese proyecto Se presenta Pienso yo Se presente en un teatro Tres, cuatro meses Una temporada larga Para que la gente Vea ese espectáculo Y para Para ir sacando De todo ese Del impas Del impas A todo el público Que lo merece Claro, claro Y el público Pide mucho teatro musical Bueno, pues Ojalá que se dé Ojalá que se dé Ojalá que se dé eso Cirita Santana Está haciendo algo ahora En estos precisos momentos Estamos hablando Como actriz Como cantante Como presentadora No Ahora estoy tratando De volver a retomar Mi espacio Mi rancho grande Que es un espacio Que yo tengo Cultural En el museo de México Estoy tratando De ver como Como encamino Otra vez ese proyecto mío Que si es en la casa De México Se llamará Mi rancho grande Pero si es en otro lugar Que yo pueda Tener Bueno, pues Le cambiaré el nombre No sé cómo será eso Vamos a eso En eso estoy Y lo otro que estoy Estoy de vicepresidenta primera De mi asociación De artes escénicas De la UNIAC Y enfrascada estoy En todas esas tareas Que se está planteando Ahora toda la renovación De todo Nuevo Crecimiento Ahora el año que viene Viene otra vez Otro congreso El décimo congreso De la UNIAC En los premios Los NABURSAL Que es un premio Que se entrega A distintos bailarines O profesores Por su labor artística Por sus logros En un tiempo En un año O por la obra De toda la vida Y entonces En eso estoy Si usted fuera A dar algún consejo A nuevas generaciones ¿Qué diría? Mira El problema Para las nuevas generaciones Lo que yo les aconsejo Es que estudien Que estudien Que estudien Que estudien Que estudien Y disciplina 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 Y siempre Es muy importante Saber de lo que tú Vas a tratar De hacer De lo que tú Vas a tratar De hablar Es importante Por eso tienes que prepararte Tienes que saber Tienes que leer Tienes que conocer Bueno pues Yo le agradezco muchísimo Que haya llegado En este momento Sobre las tablas Muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Gracias a ustedes Por tanto cariño Y por tanta amabilidad Ha sido un tremendísimo placer Conversar con usted ¿Te gustó? Sí Porque yo siempre digo Que aprendo De cada una de las personas De este mundo Incluyendo a los invitados No te mareos No te mareos No para nada Ha sido lo más interesante Yo creo que Pocos actores Podemos incursionar En varias especialidades Y usted está claro Que lo ha demostrado Con creces Así es que muchas gracias Muchas muchas gracias Por estar Por formar parte De la historia De la cultura Le deseo entonces Bueno Éxitos en todas las cosas Que emprenda Bueno En las que está enfrascada Principalmente en ese teatro musical Estoy en eso Mucha salud Y cosas buenas Y ojalá que nos volvamos a ver Sobre las tablas Juro Ahí nos vemos Gracias Cirita Por tu versatilidad E integridad creadora Comediante de excelencia Y más allá de tu talento Por tu disciplina Y sensibilidad Gracias Por ser tan cubana Y original Hasta una próxima vez Querida amiga Cirita Santana Cirita Santana